Pora, Brody, Bebé King. Bebé King, Bebé King. Trabajando. ¿Dónde está papi? Trabajando, trabajando. Papi, papi. Papi, papi. Papi está ocupado. Papi está ocupado. Niños, vengan aquí. ¡Quiero jugar con papi! Trabajando, trabajando. Papi, papi. Papi, papi. Papi está ocupado. Papi está ocupado. Es importante no molestarlo cuando está trabajando. ¡Entendido! ¡Mami, ¿dónde estás? Trabajando, trabajando. ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! Mami está ocupada. Mami está ocupada. Niños, vengan aquí. ¡Quiero jugar con mami! Trabajando, trabajando. ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! Mami está ocupada. Mami está ocupada. Es importante no molestarla cuando está trabajando. ¡Estoy aburrido! Bueno, vayamos afuera a jugar. ¡Sí! Trabajando, trabajando. Papi, papi. Papi, papi. Papi está ocupado. Papi está ocupado. ¡Gracias, niños! Trabajando, trabajando. ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! Mami está ocupada. ¡Mami está ocupada! ¡Buen trabajo, niños! ¡Sí! ¡Terminé! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ahora juguemos! ¡Ahora juguemos! ¡Gracias por esperar, niños! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Haz clic para suscribirte!